Ladies and gentlemen, today I'll present to you, la Pampara de la Pampara, el que tenia la Pampara prendia El Albion Online, como se puede optimizar el máximo, ok, primero le voy a enseñar como optimizar la PC y luego le voy a enseñar como optimizar el Albion Online, que no es algo muy complicado, bajarle lo gráfico, la textura y esta cosita, pero como configurar la computadora, como bajar, tener mas rendimiento en la PC optimizándolo para poder jugar Albion Quizás al 100%, depende la computadora tuya, si es vieja, 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 viejísima, bueno, te va a funcionar Así que chicos, como están, bienvenidos, tenia días que no subia nada que tenia que ver con Albion Online, estoy tratando de montar otros juegos, para que no simplemente montar Albion Online Si solamente quieren que hable de Albion, déjenlo en los comentarios de este video, si les gustan los diferentes videos que estoy haciendo de diferentes juegos, por favor déjenme saber Así que vamos a empezar con el real video, bueno, como pueden ver, lo primero que tenemos que hacer chicos, es una, abrimos una carpeta, abrimos cualquier carpeta Oh, que no tengo la otra pantalla, déjame arrastrarlo a esta pantalla, ok, abrimos una carpeta Una vez abrimos una carpeta, vamos a mi PC, donde esta mi equipo, aquí, aquí chicos, aquí, propiedades Vamos de nuevo, abrimos una carpeta, le damos a mi equipo, equipo, este equipo, como dice aquí Le damos clic derecho, propiedades, y nos va a salir esta pantalla que ven aquí, ok, es la pantalla que nos va a salir Una vez nos salga esta pantalla, lo que vamos a hacer es ir a configuración avanzada del sistema Le damos clic ahí, entonces le damos aquí en configurar, y como ven, tengo todo, ustedes van a ir aquí A personalizar, perdón, van a ir a personalizar y van a mostrar estas dos Solamente estas dos van a marcar, porque para que la textura y la letra no se vea diferente Y puedan ver las imágenes en miniatura Después, no le va a interesar más nada, le damos a aplicar y a aceptar, ok Perdón chicos, perdón, 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 perdón Ok, una vez hacemos eso, le damos a aceptar Cerramos esta ventana Vamos a la tecla de window Que la voy a poner en pantalla, cuál es, es la tecla que está entre control y antena Tecla de window más R, ok, y nos va a salir esta ventanita de ejecutar O podemos venir aquí y buscar, podemos venir aquí o aquí y ejecutar Ven, ejecutar, aquí aparece también Si vamos aquí a la lupita y ponemos ejecutar, va a salir aquí Y va a salir lo mismo Ahora vamos a ir a escribir No, temp por ciento Le damos a enter Ven todo esto que está aquí chicos Todo esto, todo esto es basura Todo esto es basura Ok, lo subrayamos todo, lo marcamos todo Le damos a un click Si lo quieres marcar más fácil Le das un click al primero Bajas hasta el fondo Apretas shift Y le das al último Ya, lo tienes marcado todo Todo está marcado Ok, todo está marcado Una vez ahí le damos a eliminar Delete Ok, continuar Si no deja borrar algo No es obligado a borrarlo Le dan a omitir Y lo dejan ahí Porque lo está usando el sistema De lo contrario Ok, omitir Y seguimos Hacer esto Omitir Y ahí él va a eliminar solamente lo que no necesita También puede decir uno por uno Eliminar Se va Se va Puedes ir ahí Lo que te quedan ya Lo vas dando uno por uno Eliminar De nuevo lo mismo Eliminar 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 Porque a veces por una sola carpeta Por un solo archivo No te deja eliminar la carpeta completa Entonces podemos ir ahí Eliminar Vamos aquí Le damos a eliminar de nuevo Vamos a ver ¿Cuál es que no me va a dejar eliminar? Hay uno que no me va a dejar Vamos a ver Se está yendo Se está yendo Este es el que no me deja eliminarlo Eso no hay que eliminarlo obligatoriamente Esto no hay que eliminarlo Así que activo con esto Una vez ahí Le das a actualizar Listo ¿Qué pasa en esa carpeta? Esa carpeta se guarda Todos los archivos Que no se necesitan Todos los archivos Que no usa Que no usa La computadora Que no es necesario tenerlo ahí Se borran Usted lo borra completo Vamos aquí Y vaciamos La papelera También muy importante Vaciar siempre la papelera Bueno Borrar todo esto Que te la papelera Ok Es un paso muy importante Ahora vamos con Otro super importante Ahora vamos de nuevo A la letra R Windows Más R Y vamos a poner MS Confi Así como lo ven ahí MS Confi MS C De casa O N F Y G Le damos a Enter Una vez estamos aquí Estamos en el sistema De arranque Del sistema De Windows En el sistema De arranque Del sistema De Windows Buena buena Esa buena Esa Inicio Administrador de Tarea Lo primero que vamos a ir Es a inicio Administrador de Tareas Y no va a abrir Esta ventana Como ven Lo tengo deshabilitado Todo lo que no necesites Lo deshabilitas Ok El Logitech No lo deshabilito Porque es un Es un Gamer Y lo necesito Habilitado Pero como ven Dice Marca alto Eso es alto rendimiento Consume mucho rendimiento De la computadora Todo lo que te hay Que no necesitas Desactivado Por ejemplo Yo la Antivirus También la de Security Notification Desactivado Microsoft OnDrive Desactivado El U-Torrent Desactivado Discord Desactivado 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 ¿Qué va a ser esto? Esto va a ayudarte A que cuando tu PC Arranque Arranque más rápido Porque no va a tener Que cargar Todos esos programas Ya si tú lo quieres abrir Le das Al logo Ejemplo Yo quiero abrir Torrent Voy aquí Pongo U-Torrent Ahí le doy Y va a abrirme Normal No es que va a hacer nada Lo que va a hacer Es que no va a iniciar Con tu computadora Y eso Te va a dar Mucho, mucho rendimiento ¿Ok? Una vez hagamos esto Perdón Una vez hagamos esto Deshabilitemos Dejen lo que necesiten Obligado Obligatoriamente necesito Este Si no se fuera hace rato También Ahora vamos a pasar Aquí A General Una vez estamos en General Aquí Selección de carga ¿Ok? Vamos aquí En arranque Perdón Me equivoqué Con el general Es en arranque Que tenemos que ir Opciones avanzadas Chicos Y como ven Este es el número De núcleos Que tiene mi procesador Yo tengo un procesador De cuatro núcleos Tenía uno de ocho Pero se me quemó Y tuve que cambiarlo Tenía uno de reserva Te va a aparecer así Así es como te va a aparecer Nada más y nada menos Un núcleo Depende de la capacidad De tu computadora Va a tener diferentes núcleos Algunos van a tener dos Algunos van a tener cuatro Otros van a tener ocho Y así por el estilo Entonces le das aquí Lo marcas aquí Le das aquí Marcas el máximo número Le das a aceptar No tienes que tocar nada más Le das a aceptar Y aplicar Una vez haga esto Te va a decir Reinicia la máquina Tu la reinicia Le das a reiniciarla Y cuando te reinicie Salir sin reiniciar Cuando te reinicie Vamos a ir al Albion Online Ahora Ahora vamos a ir a Albion chicos Vamos a ir al Albion Y vamos a configurar El juego Para que baje Y trabaje bien Para que baje los FPS Y no trabaje tan forzado El juego Vamos a ir en jugar Vamos a jugar A jugar A jugar A ver a que cargue Dura uno un poquito Cargando No sé por qué Después de la actualización No sé si a ustedes También le pasa Déjenmelo saber Que el intro El intro del juego Me carga lagueado Antes no tenía ese problema Ahora me carga lagueado Lo van a ver ahí No sé si han arreglado eso Chicos No olviden Suscribirse al canal Comentar Dale like Entre otras cosas más Como Apoyarme Apóyenme Apóyenme chicos Apoyen a este dominicano Loco Que hace video Con todo el amor Del mundo Para ustedes Hey Me recortaron Hey Nítido Tengo el caco Como un bombillo Ven Se me ven frisados Por eso yo le doy un clip Para que se salte eso Total No necesito verlo Cuando lleguemos A 2000 suscriptores Voy a regalar Un premium Ok Por un mes Así que pendiente Chicos Lo único que tienen que estar Es suscrito al canal Comentar Dale like Y participar En las actividades Del canal Y ya estás Participando Para los sorteos Que hago Ok Estoy en cambio A mi computadora También Una vez la cambie Voy a hacer un sorteo Voy a sortear Esta computadora Que es buena Eso le va a caer Muy bien A alguien A quien sea Que la necesite Así que Sigan apoyando Sigan apoyando Y sigo haciendo Regalos Vamos a ver A ver A ver A ver Vamos a iniciar sesión Vamos a iniciar sesión Chicos Vamos aquí Vamos a entrar Ahora vamos a configurar El juego También Vamos a configurar El juego Ya estamos entrando Vamos a configurar El juego No olvides Como te dije Voy a hacer Un sorteo De un premium Por un mes Desde que lleguemos A dos mil Suscriptores Chicos Así que Métale Gana 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 Inviten A sus amigos Al primo Al gato Al sobrino Al perro Al chihuahua A tú El que vive al lado Invítenlo al canal Reclamarlo Reclamo más tarde Ok Ahora vamos aquí A opciones Ajuste de juego Eh Idioma Ya lo saben Fecha de formato Como lo quieren Ajuste soneral Bla 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 Videos Ok Vamos a videos Una Tiene la opción De que si te va Muy muy mal Muy muy mal Puedes ponerlo En 1080 Si creo que si Depende del monitor A mi se me ve un poquito así Medio asombrado En 1080 Pero también tiene la opción De que puedes ponerlo En modo ventana Modo ventana Y miren que bien Miren que bien Eso te va a bajar Mucho FPS Recuerda que cuando Está en pantalla grande Consume bastante FPS Chicos Consume mucho rendimiento De la computadora Cuando está en pantalla Completa Por eso es bueno Tener una computadora Que más o menos Si una vez hiciste Lo que te enseñe En el primer paso En este paso Entonces Si te sigue dando Un poquito de lag Pero te trabaja mejor Ponlo en modo ventana Ponlo en modo ventana Y vas jugando Con la configuración Puedes poner Bueno el mínimo Que yo puedo Es esto 1024 Por 7 68 Ese es el mínimo Que puedo Ok Ese es una opción Yo lo pongo En ventana Sin borde Y lo pongo El máximo Con mi computadora Nítido Ahora se ve bien Bueno Como enseñe esa parte Una vez Ya hagas esa parte Vienes aquí Y bajas Los gráficos Tienes la opción De probar en pantalla En ventana Yo lo pongo en ventana En ventana Pantalla completa Porque cuando Lo tengo en pantalla Completa Y doy click En la otra pantalla Porque tengo dos monitores Se me minimiza el juego No sé por qué carajo Ahora me hace eso Después de la actualización Así que lo puse En modo ventana Y ahí ya no se me minimiza El juego Ok Aquí Pónganlo en baja Pónganlo en baja Sombra Medio Asegúrense que todo En baja Todo Modo de efecto Todo Desactiven el Sobre mí Puede ser sobre mí Que solamente vas a ver Los efectos tuyos En sobre mí Solamente vas a ver Los efectos tuyos Y si le das a desactivado Me imagino que no vas a ver Ningún defecto Déjame probarlo Déjame probarlo Aquí Aquí No tengo sed Ah no tengo sed Ni nada O sea no puedo ver nada Vamos aquí 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 Vamos aquí Vamos aquí Bueno sobre mí Lo ponen sobre mí Aquí animación en baja Porque no se puede poner Desactivado Calidad de sombreo Medio Todo desactivado Y ya eso es todo chicos Eso es todo Lo que hay que hacer Para tenerlo en el mínimo Sincronización Ventical Cuando desactiva Los FPS Del juego Se limitarán A la tasa Ok tú le das aquí Y lo puedes poner En los FPS Lo puedes poner en 30 FPS Como se ve en 30 FPS Ok así es como se ven En 30 FPS Esa combinación Con lo que le enseñé Al principio Es bastante buena Bastante buena Eh Si que no me hice En ventical Estamos bien Ahí en 60 FPS Yo creo que está bastante bien Para mí A mí me va bien Yo lo tengo en Yo lo tenía en alta Si en alta Yo lo tenía en alta Ultra no me gusta Porque como que me molesta Como que chilla Para mí No sé Ultra como que Los gráficos Como que no sé Están limpiecitos Vamos a tratar Vamos a tratar Pero a lo primero Me molestaba Como que se ve Demasiado full Demasiado Bueno chicos Eso es todo por hoy No olviden que Si quieren unirse Al gremio La tribu Chicos El gremio La tribu Aquí como lo ven En pantalla El gremio La tribu Simplemente Tienen que tener El mínimo 3 millones de fama 3 millones de fama ¿Cómo conseguir Esos 3 millones de fama Si no lo tienes Puedes hacer Tier 5 En solos Y vas a reconectar Bastante fama De verdad que sí Es lo único Que estamos Sugiriendo Es lo único De requisito Que tenemos Para que te unas A nosotros También tienes que tener El discord El disco del gremio Está abajo Si pasas de los 3 millones O tienes 3 millones Puedes mandar tu solicitud Y te vamos a aceptar Con todo el amor Del mundo Así que no olviden Suscribirse Dale like Y compartir este video Espero que le guste Y se despide Chao chao Y se despide Gracias.